Bueno, Ander, alimentos que hacen bien. En realidad, es... Que te hacen feliz. Claro, para ponernos una sonrisa. Primero la sonrisa me lo pone esto, porque es espectacular esta mesa. Me encanta este lugar, este desayunador. Me encantó. Estoy así como muy cómoda. Viste la arquitecta, bueno, nada. Me encantó. Con la Gordi decidimos hacer unos cambios en casa. Hermoso. Y me encantó la producción. Gracias, chicos. Gracias, Marius, por todo esto, que me encanta. Bueno, te quiero rescatar algo antes. Dale. Deagos, lo que hizo. Pero el chocolate está muy bien, para esto que vamos a hablar. La avena está muy bien y la almendra está muy bien. Así que, para vos. Bien, tiene ingredientes nobles. Tiene muy buenos ingredientes. Bueno, a ver, señora, señor, ¿cómo está en su casa? Estresado, deprimido, triste. Vamos a poner la hormona de la felicidad en cada ingrediente de los que vamos a consumir. La hormona de la felicidad, Marian, es la serotonina. Tenemos varias hormonas en el organismo, pero una de ellas, para estar de buen humor, de buen estado de mismo, es la serotonina. La serotonina, para que la gente entienda, simplemente es así. Hay un aminoácido, que es el triptófano, que es el encargado de formar la serotonina. Cuando hablamos de esto, tenemos que hablar del intestino. Vos dirás, ¿por qué se relaciona? Bueno, está completamente relacionado el estado de ánimo, la felicidad con nuestro intestino. ¿Viste que se dice que el intestino es nuestro segundo cerebro, en realidad? Es verdad, sí. ¿Por qué? Porque el 90% de esta serotonina que les estoy contando, se forma y se produce, ¿dónde? En el intestino. Entonces, cuanto mejor yo tengo la flora intestinal, mejor voy a estar de ánimo, mejor salud, obviamente. ¿Sí? Por eso hay muchos alimentos de los que vamos a hablar ahora, que tienen que ver directamente con nuestra flora intestinal y con nuestra macrobiota. ¿Viste que se habla mucho de la macrobiota? Sí, es verdad. Así que vamos a hablar con los alimentos. Igual te digo, señora, si está en su casa, así como cansada, desganada, empieza a hacer actividad física, despierte, levántese, aunque sea 20 minutos todos los días, si no puede todos los días, tres veces por semana, a partir de 20 minutos ya empezamos a crear las endorfinas en nuestro organismo. Y viste que cuando uno hace actividad física y creas las endorfinas, te activa y te da más ganas después de ir al gimnasio, ¿no? Es como que el cuerpo te lo pide. Entonces, atención con eso, arranque con la actividad física. No pretenda hacer todo en una semana, hay que cambiar el hábito, los cambios de hábito son progresivos, llevan un tiempo, entonces, por favor, anímese y active. Otra cosa importante, aparte de la flora intestinal y la actividad física, ¿sabés qué es? El sueño. Necesitamos un sueño reparador. Un buen descanso. Claro, ¿viste cuando dicen que tenés que dormir esas horas profundo al principio? El buen descanso es reparador celular, o sea, repara las células y hace que al otro día estés con energía, con buena energía, ¿sí? Así que esas cosas son importantes para tener en cuenta. Vamos a los alimentos. Vamos. Vamos a arrancar. Hidratos de carbono. Cuando hablamos de hidratos de carbono, ¿qué hablamos? De legumbres, sí, acá tenemos legumbres. Garbanzos, lentejas, las pardas y las lentejas turcas. Las turcas, las lentejas coral. Y los porotos, payares, alubias, bueno. Bueno, estos son indispensables tenerlos por lo menos tres veces por semana en la mesa, ¿sí? ¿Por qué? Además de hidratos de carbono, hidratos de carbono, ¿qué hacen? Son de bajo índice glucémico. Hace que esa glucosa en la sangre se mantenga bastante estable. Entonces no vas a tener estos picos de descenso de energía y arriba de la energía. El bajón y el subidón. Claro, te lo va a mantener. Importante para los pacientes diabéticos, ojo. Bueno, otro hidrato de carbono que les traje, que son los cereales y pseudocereales. Tenemos la avena. La avena tiene una fibra que se llama beta-glucano, beta-glucagon, que esa fibra hace también que puedas mantener el azúcar estable en la sangre. Así que es muy importante la avena y tiene además vitamina B. La vitamina B, señora, señor, importantísima para equilibrar, ¿qué? Nuestro sistema nervioso. Bien. Así que tenemos que tener la... A ver, la gente no consume el requerimiento de vitamina B indicado con la alimentación. Muchas de las personas que no consumen la vitamina B con la alimentación a veces tienen que suplementar. Claro. Eso con indicación médica. O sea que hay un déficit ahí en el consumo de vitamina B. La mayoría de las personas tienen déficit, pero es importante tenerla estable todos los días con el requerimiento cubierto. Bien. Bueno, vamos por las pastas. Las pastas pueden ser integrales, de colores, como este, y el arroz, que no puede faltar en la mesa diaria, el arroz blanco también, o el integral o un yamaní. Todo esto es fibra y ayuda a nuestra flora intestinal. Le aclaro algo sobre la flora intestinal y los alimentos. A ver, me preguntan, Purita, ¿puedo comer kefir? Buenísimo. Los probióticos son buenísimos para mantener esta flora intestinal sana y saludable. Entonces, el kefir, el chucrut, ¿sí? Muy importante. Y acá tenemos nuestro amigo. Los fermentados, digamos. Claro, los fermentados, nuestro amigo el yogur. Bien. Así que eso está buenísimo. Vamos a ir ahora por las moradas. ¿Por qué las moradas? Tienen una sustancia que se llaman tocianina, que es el pigmento que le da el color y es un antioxidante. Mirá. Entonces, muy importante también para nuestra renovación celular. O sea que acá, que tenés la berenjena, una cebolla, los arándanos y las uvas, todos tienen el mismo pigmento que le da este color. Exactamente. Y además podemos sumar ahí la frutilla, bueno, que son rojas, pero también entran en el grupo, los rabanitos. Ciruelas. Las ciruelas, las cerezas, ¿sí? Es un grupo grande que si tenemos alguna de estas todos los días en nuestra mesa, vamos a ir cubriendo. Bien. Bueno, después vamos a ir con los cítricos. ¿Por qué los cítricos, Mariana? Tienen gran cantidad de vitamina C en la composición y como explicamos siempre, la vitamina C no puede faltar porque es la encargada de aumentar, ¿qué? Nuestra inmunidad, nuestras defensas. Refuerza nuestro sistema defensivo. Exactamente. Importante para los vegetarianos, por favor tengan vitamina C en la alimentación diaria porque además ayuda a absorber bien el hierro de los alimentos. Ahora te digo otros de vitamina C. El morrón rojo. Bien. El kiwi, el brócoli, la papa y el tomate. Todos esos tienen gran cantidad de vitamina C aparte de los cítricos que ya conocemos, ¿está bien? Bueno, y la estrella que me encanta que son los frutos secos, nueces y almendras. Las nueces que tienen forma de cerebrito, es la que más cantidad de triptófano tienen. ¿Para qué? Para la formación que te expliqué antes de serotonina. Importantísimo. Entonces todos estos nos van a ayudar a formar más serotonina. Y tenemos la maca, que a veces también la gente me pregunta, que es una raíz peruana, ¿sí? Que podemos consumirla en raíz, como viene como el jengibre, o si no, en polvo, que podés usar una cucharita té para un jugo, para una infusión, para donde la quieras tomar, ¿sí? Y esto que es energizante. Te hace, te levanta la energía arriba. En una época se comentaba que la maca te ayudaba... Ah, sí, también. Bueno, espera, te voy a dar una explicación. Sí, es como si pusiera el himno de repente, ¿no? ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque la maca es energizante y activa la circulación. Entonces al activar la circulación, por eso se hace afrodisíaca. Ah, correcto. Entonces cuando activa la circulación y el hombre la consume, obviamente, irriga bien la sangre a todos los lugares del cuerpo. A todos lados. A todos los lugares del cuerpo. Y después tenemos la manzanilla, la infusión de manzanilla que nos ayuda muchísimo también a bajar la ansiedad, el estrés y a descansar bien, a conciliar el sueño. Que también tiene que ver con esto, todo lo que estamos hablando, ¿no? Bajar el estrés, obviamente. Claro, sí, tal cual. El café, ¿vos qué dirías? ¿Tomo café, no tomo café? ¿Qué hago? Viste que te dicen una taza por día, dos, más, menos. Bueno, la cafeína es buenísimo para tener energía, indicadísimo a la mañana. ¿Sabés qué hora pico? Las tipo nueve de la mañana, ¿eh? Tomarte un café y también mantener los niveles de cortisol en sangre en forma normal es importantísimo para no sufrir insomnio y no sufrir estrés. Bien. Así que es muy importante tener el cortisol bien, bien, bien en las cantidades que necesitas. Y después tenemos las hojas verdes, que me encantan, que tienen gran cantidad de magnesio. No lo voy a tocar. Las hojas verdes que tienen gran cantidad de magnesio, podemos elegir todas las que se te ocurran. Radicheta, rúcula, selga, espinaca, ¿sí? Todas las hojas verdes, todos los días un licuado verde. O una ensalada. O una ensalada potente. O la lechuga a la noche, una ensalada de lechuga que te hace considerar el sueño y dormir bien también, importante. Carnes. Sí. Carne de pollo, carne de vaca, importante, vitamina B. Y el pescado, gran cantidad de omega 3. Es un ácido graso esencial que tenemos que tener también diariamente para estar bien con nuestro estado de ánimo y nuestro estrés. Y el agua. Hidratarse. Yo sé que soy molesta con el agua, que todo el tiempo hablo del agua, dos litros de agua máximo. Pero la realidad es que la deshidratación te lleva a una baja de energía muy importante y no tenemos que llegar al punto de tener sed. No hay sintonía. Si yo tengo sed, ¿qué digo? Ya estoy deshidratado. Claro. Bueno, y como si esto fuera poco, te traje el desayuno de la felicidad. ¡Epa! Así que voy a pasar a la comida. Vamos a ir a hacer el desayuno de la felicidad. Almendras, me encanta. Con una sonrisa. Y la avena. La avena tenemos acá, Marian, ya tenemos. La banana. Gracias, Marian. Bueno. Hola, Pipi. Hola, Pipi. Bueno, vamos a hacer unas tortillitas de avena con Pipi. Vamos a empezar con los ingredientes. Viste, varios de los ingredientes que hablé, ¿qué hicimos? Lo vamos a meter acá adentro, en la licuadora. Perfecto, me encanta. Entonces, es muy fácil, señora, señor, se levanta. También los que hacen deporte, ¿sí? Para cuando van a hacer deporte, tienen que desayunar. No vayan sin desayunar. Por favor, hacer actividad física. Y si no, cuando vuelven, se toman esta tortillita de avena con un cafecito y bárbaro. Bueno, lleva banana, tritófano, recuerden, banana. Después va a llevar avena, ¿sí? Una taza grande, 250 de avena. Bien. Vamos a ir poniendo acá. Lleva. Le voy a alcanzar la avena. Media banana puso pipi. Media banana. Ahora vamos a poner la leche. A ver, ¿tenés problema de lactosa y suficiencia para absorber la lactosa? Bueno, leche deslactosada. No te gusta leche de almendras, sino leche de soja, leche de cayú, de cócola, que te guste, ¿sí? Cualquier leche. Entonces ponemos, hecho, ¿eh? ¿Lo pongo? Sí, sí, todo apurí. Mándale, apurí. ¿Listo está? Un desayuno potente. Tenemos un huevito entero. No le tengas miedo. Un desayuno de campeones. Entero, mirá. Mirá lo que es esto. Rocky. Bueno, acá la avena y los secos lo va a poner pipi. Perfecto. Acá tenemos esencia de vainilla, ¿no? Esencia de vainilla para asomar. Un poquito de esencia de vainilla para saborizar. ¿Ahí qué le pusiste, pipi? Le puse una cucharada de azúcar mascabo. Ah, perfecto. Sí. Si querés azúcar, ponle mascabo. Y si estás en un plan para bajar de peso, ponle un poco, si querés, azucarante. Estevia. Estevia. Y ya está, ¿eh? Pero bárbaro. Bueno, acá tenemos la avena. Esta es la avena instantánea. La arrollada. La arrollada instantánea. Así que se hidrata rápidamente y no vas a tener problemas. Ahí estamos y ahora le ponemos el choco. Sí, la mitad de eso. El chocolate. 70, 80% cacao. El chocolate no hagan trampa. 70, 80% porque si no, no va a tener el triptófano que necesitamos. Tal cual. Y ahora le damos. Ahora lo licuamos. Ahí vamos. Puse la mitad de la avena y ahora vamos con el resto. Sí. ¿Y esto va a venir acá? Sí, Mariana. Uy, me encanta. Ahora eso va a la sartencita. Terminamos de poner la avena. Ahí. Eso va a una sartencita sin nada, ¿ves? De teflón directamente. No se va a pegar nada. No se pega para nada. Y ya la tenemos. Vas a ver que es en un minuto que se hace rapidísimo. Ahí va rápido. Rinden varias, ¿o no? Buena onda. Sí, salen un montón. Tenés para guardarlas también. Pasame el vaso. ¿Las hacés? Sí. ¿Las frizás, por ejemplo? Sí, mirá. Las hacés y las podés frizar también, Marian, si querés. Y ya las tenés ahí. ¿Tamaño? Tamaño, el avance del sartén, ¿viste la base? Ahí, ahí, ahí. Listo. Y nosotras ya tenemos algunas preparaditas que las vamos a mostrar acá. Ay, le metiste frutos secos. Mirá, si querés la servís y le pones unas almendras, esta puedo mostrar acá, unas almendras o chips de chocolate, ¿ves? ¡Cuán rico! O le pones pasa de uva. Muy buena. Para, yo iba a probar una, me encanta. Sí, pero está riquísima. Y la banana, si querés la cortás y se la pones arriba también, que queda riquísima. Y chips de chocolate o más pasa de uva. Bueno, y como digo siempre, el alimento bien utilizado previene y cura enfermedades, pero mal utilizado, ¿qué hace? ¡Enferma! ¡Mis redes! A ver, yo voy. Andrea.purita, acá podés encontrar todo lo que hablé hoy. Y además, Vida Purita en mi canal de YouTube, ¿está bien?